Bueno, estamos teniendo una pesca muy buena, pero ya no estamos por ir porque no se aguanta mal el viento, el frío, pique y pique. ¿Te traes una bolsa? Ah, te hacía resistencia. Ah, se te trabó. Estás picando en la punta de la caña, la mía, a ver si la ven otra vez. El pique que tuve, tremendo lo que está saliendo ahora. Está picando de nuevo. ¿Se te cayó en las piedras? Uy, el pique me perdí ahí. Están filmando a ver si se ve la punta. Acá está, acá está. La rescato. Dale. Miren la punta mía. Miren, 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 miren la punta de la caña. ¡Hoo-hoo-hoo! Bueno, se estaba empezando a dar mucha pescadillola Viento bastante fuerte Ahí lo tiene a Sebastián ¡Suscríbete al canal! Tengo que estar atento Con el tema del vivo Hay que achicar un poco la carnada Si no, no las enganchás ¿Ya picó? Ya picó, sí, sí, está lleno ¿Picó fuerte? ¿Picó fuerte? Ahí dice que picó fuerte Ahí Sebastián, una Yo perdí recién Los dejo para que disfruten ahí de la pesca Capaz de pescadilla, ¿eh? Pescadilla Acá que doblete ¿Sí? Porque es muy pesado O una grande ¿Doblete? Sí ¿Qué pasó? Ahí está, volviendo a conectar Ahí está, doblete Miren Doblete de exquisitas pescadiliolas Bien ahí La tenemos Esa es una pescadilla Una pescadilla linda Vamos a mover ¿Eh? ¿No lo viste? Sí, pesadilla Bueno, aquí le compug Le compug Y esto me está haciendo fuerza Las algas de abajo Parecía que venía Algo más pesado Pero en la mugre del fondo Que arrastré con el Con el ¿Cómo es? Con los alambres De la De la plomada Bueno, ahí tiene Ya lo vieron bien en vivo Mira, un lindo tirón, ¿eh? Muy lindo tirón Pensaba que era otra cosa Pero mira, para divertirlo un rango Venga, por lo menos de ese Le ponemos dicho Tanto, tanto El aguante Te juro Que ganamos Un puerto de frío Y Dedicado Dedicado a una cuarta hora ¿Viene? Ahí está, mirá ¡Vamos, la milanesita! Ahí está, ahí está La milanesita Tan gordita, ¿eh? Tan gordas, ¿eh? Jiji Vamos Tan gordita, tan gordita Un afilé salen Un afilé Ay, por favor Yo me lo estoy imaginando A ver si cuica la mía Esquillito los afilés Por ahí Un afilé Acá, no Me lo estoy imaginando Bueno, mañana Lo veo muy bien El avilé El avilé Un afilé Un afilé Un pavé Tiento Mañana Un pie Debe regular Un 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 ¡Vamos con la pilanesa! Bueno, ahí lo vamos a ver a Sebastián en acción ¿Tienes que la vienes siguiendo? Sí, te la siguen Bueno, vamos a lanzar Vamos ¡Vamos! 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 ¡Todavía! ¡A eso vinimos! ¡La carnada de la vergüenza! ¡De goma! ¡Vamos! 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 terminamos con un doble de amigos terminamos la jornada con este doblete que bueno se dio el pique digamos en el palo a palo empezaron a salir estas pescadillas chicas pero son exquisitas a eso vinimos como le dije al principio el vídeo anterior y bueno y disfrutamos ahora de una pesca hermosa yo ya pego la vuelta tomando el cafecito ya está con estas y bueno más que contento porque es una pesca que se disfruta mucho los toquecitos arriba con el suelo bien chiquito el anzuelo ese uno queremos tres patas largas así que la pesca es así veníamos medio flojo de repente arrimó el cardumen y todos los tiros pique así que amigos espero que les haya sido entretenido el vídeo justo le está picando a ver vamos a ir terminando a ver si está miren miren ya están todos a la vez estamos disfrutando todos los pescadores acá de la pesca que tirar y sacar tirar y sacar allá levantan una este hombre que tiene la campera marrón también a ver si lo ven ahí ahora ya me voy despidiendo a ver si podemos ir terminando ahí con sebastián con una captura le zafó le había picado bueno allá el hombre levanta una viene bueno vemos todos captura a la vez allá una dos tres y las dos que saqué el doblete como para ir finalizando miren qué hermosura de pesca muy entretenida así que bueno ya estábamos ahí la tiene mire ya tenemos para la bola se frita a morir esa sabes que harina y la cervecita bien fría y bueno amigos disfrutamos una jornada muy linda divertimos hace frío a tomar el cafecito y nos vemos en el próximo vídeo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.